La bienvenida a dos gladiadoras como son la maquilita Inútar. La maquilita viene dispuesta a tomar a sus rivales, su calentro cuerpo hacen de ella una agresiva natural, destellos de una pobón caído madre, la maquilita. La maquilita, con una fantástica y una emanación presentida, la maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. La maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita, la maquilita. ¡Solo, bienvenido, enorme, a la lucha libre! ¡Bienvenido, Rosy Moreno! ¡Fuértil de su madre, Rosy, a todas! ¡Bienvenido, nada más! ¡Gracias! ¡Venosa, no espera, sin límite de tiempo! Por el pano técnico, dispuesta a domar a sus rivales, la ballerina. En congüita, misteriosa, en los grupos, luta. ¡Bambo! ¡Otro! ¡Duro! ¡Otro! 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 ¡Chiles! ¡Pártale su madre, Rosy! ¡No le des la mano! ¡Dale su madre! ¡Te llamabas! ¡Te llamabas! ¡Ya dale su madre! ¡Hermesas, hermosas! ¡Dale su madre! Frías carnal, frías forma Frías carnal Frías carnalito Frías carnal, frías carnal 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Dale a su madre a las dos! ¡Dale a su madre! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Si no quieres no hay pedo! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Gracias! 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 ¡Más duro! ¡Duro! ¡No es tan duro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Toma, los coci! ¡Esta la sopa, la sopa! ¡Toma la sopa, la sopa! ¡Toma! ¡La sopa, la sopa! ¡No hay chorritos! ¡Mire! ¡Ya hay velados! ¡A traguates en cerrados! ¡No está para casa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!